Salsa al estilo de LATINOS DE ALTURA LATINOS DE ALTURA LATINOS DE ALTURA Y ahora tú te vas, porque tú crees que algún día encontrarás Todas las cosas que yo no te pude dar, regresarás, ya lo verás Y ahora tú te vas, no te importa lo que yo pueda sufrir Sin embargo te deseo seas feliz, olvídate de mí Te vas mujer, te vas de mí, o tú te vas de mi lado, que seas feliz Me quedé desorientado, el día que tú te fuiste Pero aunque me siento triste, te deseo que seas feliz Te vas mujer, te vas de mí, o tú te vas de mi lado, que seas feliz Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Te fuiste porque quisiste, para hacerme sufrir más Te vas mujer, te vas de mí, o tú te vas de mi lado, que seas feliz Mami, no me castigues LATIMOS VERDURA Mami, no te vas de mí, o tú te vas de mí, o tú te vas de mí Y ahora tú te vas de mí, o tú te vas de mí, o tú te vas de mí, o tú te vas de mi lado, que seas feliz Cuando quedes convencida que amarte así lo podrán ver Hoy tú te vas de mi lado, que seas feliz El dolor vendrá en tu alma, tu corazón llorará Hoy tú te vas de mi lado, que seas feliz Debo hablarle al corazón, quizás ya será tarde Hoy tú te vas de mi lado, que seas feliz Y te seguiré esperando, siempre